Aquí estoy, rodeado de problemas Llorando porque ya no puedo más Me abraza la soledad y solo puedo pensar En cómo otra vez me han vuelto a traicionar Yo necesito Alguien que me dé la mano con sinceridad Yo necesito Alguien que del mismo suelo Me pueda levantar Me pueda levantar Y rompeme de nuevo Y rompe estas cadenas Que quiero adorarte Con todas mis fuerzas Y rompeme de nuevo Lléname con tu presencia Ven sana las heridas Que mi alma lo anhela Aquí estoy, rodeado de problemas Llorando porque ya no puedo más Me abraza la soledad y solo puedo pensar En cómo otra vez me han vuelto a traicionar Y yo necesito Alguien que me dé la mano con sinceridad Alguien que del mismo suelo Que me pueda levantar Me pueda levantar Me pueda levantar Y con todas mis fuerzas Y con todas mis fuerzas Ven rompeme de nuevo Lléname con tu presencia Sana las heridas Que mi alma lo anhela Oh, rompeme de nuevo Lléname con tu presencia Sana las heridas Que mi alma lo anhela Señor Hoy queremos levantar Un altar de adoración Ante tus pies Como hizo aquella mujer Señor Que derramó su alabastro Delante de ti Hoy venimos aquí Con corazón humilde Con corazón dispuesto a adorarte No tomando en cuenta Los problemas No tomando en cuenta Las circunstancias Que puedan suceder Sino pidiéndote misericordia Señor Por lo que está pasando Muchas naciones A nivel mundial Señor Se están corrompiendo Se están perdiendo Señor Están dejando Señor El primer amor A nivel mundial Señor La maldad se ha multiplicado Señor Rómpenos de nuevo Ven sácanos De esta cárcel Señor Ven sanos Nuestras heridas Para poderte adorar Con libertad Para poderte adorar Con libertad Señor Como no adorarte Señor Si tú moriste en una cruz Resucitaste por nosotros Dejaste tu reino de gloria Dejaste tu trono Señor Para venirte a ser tal y cual Como nosotros somos Por eso te adoramos Y te bendecimos En la cárcel En la cárcel se encontraba Pablo y Silas Ya a la medianoche Comenzaron a adorar La alabanza La alabanza provocó El rompimiento Que todas las puertas Fueran abiertas Fueran abiertas Y en la cárcel se encontraban Pablo y Silas A la medianoche A la medianoche Comenzaron a adorar La alabanza La alabanza provocó El rompimiento Que todas las puertas Fueran abiertas Fueran abiertas Por eso Dios Saca mi alma De la cárcel Y para adorarte Y para adorarte Saca mi alma De la cárcel Y para adorarte Y para adorarte Y saca mi alma De la cárcel Y para adorarte Y para adorarte Porque sabemos Señor Que cuando avanzamos En tu camino Sabemos Señor Que mientras más avancemos Señor hasta la cima Que tú tienes predestinada Señor Mucha gente se va a levantar Mucha gente va a decir Lo contrario De tu llamado Hacia nosotros Pero entendemos Y comprendemos Que aunque estemos Metidos en la cárcel Nos podrán golpear Nos podrán criticar Nos podrán señalar Pero el mayor error Que podrán cometer Es tapar tu boca Porque cuando un cristiano Un hijo tuyo Tiene la boca suelta En los reinos De las tinieblas Empiezan a temblar Cuando un hijo tuyo Tiene la boca suelta Las cadenas Empiezan a romper Yo te rato a ti Yo te reto en esta tarde En esta mañana En esta noche En esta noche Que desates a tu familia Desata la hora Cántale Saca mi alma De la cárcel Y para adorarte Y para adorarte Y yo te adoraré Y yo te adoraré Rompo el silencio Dentro de mi pecho Te adoraré Aunque sin fuerzas Me he sentido Y pero no quiero Pero no quiero Pero no quiero Busco el olor De tu perfume De esa fragancia De tu piel Y yo te adoraré Rompo el silencio Dentro de mi pecho Te adoraré Aunque sin fuerzas Me he sentido Y pero no quiero Pero no quiero Pero no quiero Busco el olor De tu perfume De esa fragancia De tu piel